Gracias Chusito Calabay, gracias Departamento Técnico, impresionante trabajo, señal nítida de este sector, la Piedra María Tecún, un año más, ciclismo puro, extraordinario, batalla en el final, carretera de terracería, camino en este momento y sector donde no hay datos a la hora de los teléfonos, solamente el sonido de mis olas unidos, vienen corredores a la meta, Rodencho. El agite, en el fondo se levantan los brazos, las manos, los teléfonos, el audio, las cámaras de la televisión, todo el mundo enfocando al fondo, a ver si observo, ya vienen, uno, dos, tres, atención Jason, se lanza Jason, se la lleva Jason, oh la la, que embalaje te han apretado, Jason y Mardoqueo, Mardoqueo, Mardoqueo Vázquez, Jason se crea, un pelín, en el segundo lugar, venía de primero y Mardoqueo se ha balanzado, atendé Manolo, Manuel Rodas entrando, vamos a ver cuánto pierde, entra 22 segundos, Manuel Rodas, Manuel Rodas, atención, Manuel Rodas ratificando, Alfredo, Alfredo Atacajá, entra una diferencia de 26 segundos, no cambia el panorama del liderazgo que está para el final, Rodas, en el 50 metros, es genial, genial la manera como Mardoqueo se ayudó, le tiró la bicicleta y le ganó a Jason.